Tú me dices que te vas Estás alta y no vas a regresar Pero dime que el mi amor te va a amar como lo hice yo Si por mí me corté yo la greña Me quité los aretes y trate de cambiar Si por mí me pide de la banda de todos esos votos y deje de tomar Tú me dices que te vas Y ya estás alta que ya no aguantas más Y hoy resulta que te vas Y por otro tú me vas a dejar Pero dime si el mi amor te va a amar como lo hice yo Si por mí me volví un poeta y escribía mil versos que hablaban de ti Si por mí escribía canciones y todas esas notas que canté para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!